Luchamos contra la invisibilización de todos los feminicidios. Nos da igual que hayan sido víctimas de sus parejas o exparejas, las mal llamadas víctimas oficiales, o por un desconocido, o un familiar. Todas estas mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y todas deben ser consideradas oficiales. Somos anónimas porque representamos a las nadie. Aquellas que una vez que dejan de ser noticia, desaparecen y se siguen ignorando. Nuestro nombre y origen da igual. No estamos vinculadas a ningún partido político, asociación u organismo. Las que importan por una vez son las mujeres asesinadas. En nuestra memoria están todas, pero hoy representamos a 29 mujeres a las que un hombre arrebató la vida en Castilla-La Mancha, desde la actualidad hasta 2018. Todas ellas tienen algo en común. Todas son mujeres. ¡Viva! 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 Gracias.